Lamentablemente el drama de los niños huayús en La Guajira parece no terminar. Hace pocas horas falleció una chiquita de tan solo ocho meses de nacida y en la mañana de hoy la Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibieron a tres menores más. En lo corrido de este año han muerto 68 pequeños por causas asociadas a la desnutrición en ese departamento. La nueva muerte por desnutrición ocurrió en zona rural de Riohacha. Se trataba de una bebé de ocho meses que un equipo del bienestar familiar intentó salvar, pero la comunidad se opuso a su salida de la ranchería. Se le explicó al padre en ese momento que la menor necesitaba ser trasladada de manera inmediata a un centro de atención médico y el padre se negó a dejar salir a la menor de la comunidad. Refería que la menor estaba siendo tratada por el médico de la comunidad. Sin embargo, la lucha por salvar más menores no se detiene. Desde bien temprano un helicóptero de la Fuerza Aérea llegó a Nazaret para rescatar a dos menores de edad, uno de 15 meses de Siapana y una niña de tres años de la comunidad New York. Estaban con una desnutrición aguda los dos niños y los dos tenían unas infecciones. Uno de ellos tenía una infección pulmonar y el otro una infección intestinal. Los niños llegaron a Riohacha, donde el pediatra y asesor del ICBF, Abdul Dazuki, también atiende a un niño guayú de nacionalidad venezolana en extremas condiciones. Recibimos dos menores, un nene de 15 meses de edad con un peso de 8 kilos, una talla de 75 centímetros, con una desnutrición aguda moderada, quien ingresó en mal estado general con signos clínicos de deshidratación. Lo que han manifestado los diferentes médicos que atienden a los tres menores que se encuentran al interior del hospital de Riohacha es que estos recibirán intensos tratamientos para evitar que su estado de desnutrición siga desarrollándose. La información que a esta hora se genera desde Riohacha, en La Guajira, John del Alvarado, Noticias Caracol.